¡Muchas gracias! Sí, yo creo que esta vez se durmieron las técnicas y salió el conmillo largo y retorcido de las rudas Y muy contenta de esta noche salir con la mano en alto Poco a poco el sueño llamado lucha libre está tomando mayor forma Desde tu natal Veracruz veniste a probar suerte y has prácticamente pisado todas las promotoras independientes Sí, la verdad es que salí de Veracruz con una maleta llena de sueños, llena de ilusiones Y hoy a un año de que salí de Veracruz puedo decir que estoy muy contenta que el sueño se está logrando Mamá, el sueño se está logrando Soy campeona de parejas con Big Mami en Robles Promotion Ahorita voy por otro campeonato femenil en la arena Neucalpan Y estoy muy contenta de pisar ya sea arena chica, arena grande Y que la gente vea y reconozca mi trabajo Hoy un público que es bravo por momentos como la arena Neza Lo estás comentando, ese sueño poco a poco empieza a tomar mayor forma Pero cuál es el objetivo a corto plazo, qué es lo que le gustaría a Sagitarios para su carrera A corto plazo ser la primera campeona femenil de la arena Neucalpan Claro que sí Y bueno, de ahí lo que vengan, las oportunidades que vengan Claro que las voy a tomar Los nuevos retos, creo que Sagitarios No es tanto de palabras, sino de acciones y de demostrar Arriba del ring quién soy y lo que valgo Sagitarios, como siempre agradecer tu tiempo y tus palabras Y desearte que continúe el éxito Muchas gracias, muchas gracias amigos Estén pendientes, no se lo pierdan Y les mando un beso enorme Gracias por ver el video